Ahora vamos a tener la ponencia de Lenin Santa Cruz. Lenin nos va a presentar las pedagogías y políticas de la palabra desde el oficio del carpintero, una reflexión sobre las formas de producción de conocimiento en la cultura popular. Lenin Santa Cruz es docente investigador de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Doctorado en el Programa de Artes de Producción e Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. Magíster en Antropología Social. Cuenta con un pregrado en Artes Plásticas. Es colaborador de la Red Another Roadmap for Arts Education, desde lo cual se vincula a la investigación, reconocimiento de historias y genealogías locales de educación crítica y popular como rutas alternas a los discursos dominantes en educación artística. Ha trabajado en temas de representación junto con artesanos y grupos barriales. Sus intereses de investigación giran alrededor de los temas de educación artística, mediación cultural, oficios y cultura popular. Bueno, voy a presentar una memoria de un trabajo que vengo realizando o que realicé hace algún tiempo y bueno, hay una conexión que no es explícita, ni quizás implícita en términos de de las relaciones de aprendizaje, que es lo que me interesa en términos actuales, que es cómo se adquiere el conocimiento de un oficio en la cultura popular y cómo el aprendizaje está relacionado principalmente a las negociaciones. Es decir, a negociar el tiempo, el trabajo, el espacio, el dinero. Pero es una transacción. Pero que entre esas negociaciones también hay momentos de accionar político, de construcción de agencias y que básicamente en la cultura popular no todo está dado. Y bueno, en términos de hablar de la política de aprendizaje, la búsqueda está principalmente relacionada relacionada a la idea de cómo se acceden a los conocimientos que están en cierta medida negados a las clases populares. Es decir, cuáles son las estrategias que las clases populares diseñan para acceder al conocimiento. Y quería, básicamente, eso es parte de lo que me gustaría mostrar el día de hoy. Sí, como la memoria de un trabajo que se hace hace algún tiempo bajo esa perspectiva. Inicialmente presento esta imagen porque está vinculado al inicio del trabajo cuando lo realizaba. Es una foto de un grupo de alizanos en este tiempo, no estaba acá, no sé, no sé, hasta que lo vean. Y fue la foto del trofeo que ganaron la Sociedad de Carpinteros y Anexos de la ciudad de Quito en un campeonato de fútbol, en el campeonato de artesanos de toda la ciudad de Quito, con todos los artesanos en general. Es un punto de partida porque el gremio de la Sociedad de Carpinteros y Anexos es el gremio de fundación más antigua en la ciudad de Quito. Y a pesar de esta distinción de la que hablaban de este origen de los maestros, aproximadamente hace unos 15 años que estaba realizando esta investigación, la Sociedad de Carpinteros y Anexos había caído en una especie de, más que abandono, de desgane de la identidad gremial. Y fue cuando empezaron a jugar fútbol y empezaron a ganar los partidos de fútbol, empezaron a reorganizarse en torno a un sentido de volver a hablar de ellos mismos. Y fue un interesante punto de partida. Y fue cuando me interesé por empezar a construir un relato, porque lo que sucedía entre los partidos, entre el partido y partido que iban ganando, iba sucediendo un conjunto de conversaciones de cuál era el maestro que más sabe o el que pertenecía al gremio más antiguo. Entonces eso empezaba a implicar un ejercicio interesante de entender cómo los espacios en los que la gente va haciendo tiempo, o los espacios en los que no haces nada, se convierten en espacios políticos de aprendizaje o de construcción de identidad. Inicialmente trabajé con la sociedad de carpinteros y anexos, porque mi padre pertenece a su sociedad, mi padre es carpintero y yo también fui carpintero por algún tiempo. Eduardo Kirman decía, hasta que conseguí oficios menos, ¿qué serían? Nobles. Cambié de oficio noble a algo menos noble, como la antropología. Pero lo interesante era que esta sociedad de carpinteros, la mayor parte de maestros que se aglutinaban, se aglutinaban en torno a la idea de la distinción en el trabajo, es decir, frente al objeto y a la cultura material. La mayor parte de estos maestros, los relatos que empezaban a construir alrededor de la identidad, del trabajo, se establecían en torno a la construcción de muebles de estilo, especialmente el Luis XV o el llamado Luis XV, los muebles curvos, el mueble tallado, etcétera, que eran los que reunían a este gremio, o por lo menos aquel mueble que estaba hecho con maderas finas, el clásico tangaré o cedro, etcétera. Pero también había una historia contrastada. Estos maestros construían su identidad en contraste con otro conjunto de maestros. Y ese es un interesante detalle que nos ayuda a entender cómo funcionan las relaciones de poder, también, y las cuestiones de distinción y las lógicas, también de la propia cultura en relación al vínculo arte y cultura popular. Los maestros de estos gremios que empezaban a hablar de distinción, se distinguían de los maestros de San Roque, es decir, de los maestros de la Sindicato de Maestros Santo Domingo, para ser más específico, pero en términos del tipo de trabajo que hacían. Siempre se hablaba del mueble de oficio frente al otro mueble que no es tan de oficio. Espero no demorarme mucho porque esto es apenas la introducción. Pero tiene mucho sentido para entender el ejercicio. Entonces, el trabajo que empecé a realizar fue contrastar un conjunto de historias de aprendizaje y de procesos de distinción en estos dos grupos de artesanos. El primer grupo de artesanos, la Sociedad de Carpinteros y Anexos, fue organizado principalmente en torno a las generaciones en las cuales estos maestros podíamos todavía encontrar. Bueno, también en el otro grupo. La primera generación eran los maestros hasta los 70 años que aún se mantenían en el oficio. La segunda generación eran los maestros de hasta 40 años en el oficio. Y la tercera generación eran los maestros que recién estaban vinculados al aprendizaje. La idea era entender cómo iban cambiando los relatos de estos maestros a través de estas generaciones. Y cuáles eran estos vínculos entre ellos. En el caso de los maestros de San Roque, del sindicato Santo Domingo, el ejercicio era parecido. Sin embargo, fue mucho más difícil encontrar este mismo tipo de generaciones. En realidad, inicialmente, claro, el espacio de San Roque había sido como espacio de muebles, un espacio de venta de los muebles que hacían los presos en el penal García Moreno. Entonces, había todo un relato un poco contrastado o relacionado entre la venta, la apropiación, la reproducción allá en el mercado. Pero también habían otros maestros que pertenecían al antiguo colegio central técnico, que había sido parte antes. Ahora se encuentra el mercado San Roque. Ese era el espacio donde se encontraba el antiguo colegio central técnico. Y muchos estaban ocupando el mismo lugar durante toda su vida, siendo estudiantes y luego siendo carpinteros. Porque en el central técnico, en ese momento, en algún momento se daba carpintería. Y algunos maestros aprendieron carpintería en el colegio central técnico. Esos elementos eran interesantes porque permitía de alguna manera entender cómo los maestros fueron adaptando un conjunto de historias de aprendizaje, algunas muy institucionalizadas, y otras tenían que ver mucho más con la improvisación, en esta que habla un poco más del trabajo con la cultura popular. Pero entonces, volviendo al ejercicio de situar a estos maestros, me interesaba entender inicialmente cuáles eran las narrativas sobre la cultura del trabajo y la cultura obrera, qué eran los referentes desde los cuales podría empezar a armar este relato. Voy a leer partes partes. Las primeras narrativas que se realizaron en el mundo del trabajo, según Alan Milet, aunque es una base fundamental para este trabajo, siguieron la línea de la historia obrera inglesa, lo que en algunos casos llevaba a crear visiones unilaterales sobre los espacios laborales que no permitieron profundizar sobre las relaciones entre los trabajadores o los usos variados de los espacios de trabajo. Haciendo un primer momento, se ubicó a la fábrica como un lugar enajenante para los obreros, sin tomar en cuenta que las fábricas fueron también lugares de aprendizaje para muchos empresarios, especialmente en los contextos locales. Es decir, en el caso ecuatoriano, donde realmente no hubo de todo un desarrollo de la industria que permita que todos los opereros terminen enajenados, o hubo un ejercicio que, según Alan Milet, fue un ejercicio de ir a la fábrica, de la fábrica, de las casas, comunidades familiares, o en ciertos momentos, de mantener una doble mirada de la acción laboral. Es decir, los maestros tenían sus talleres aún y también iban a las fábricas cuando empezaron a ampliarse las primeras fábricas en los años 50 en Ecuador. Los maestros mantuvieron en sus casas sus pequeños talleres y eso permitió sostener una lógica interesante que es muy del caso local. Pero interesante también es ver cómo inicialmente muchos maestros de oficio aprendían y desarrollaban esta cultura del trabajo. La mayor parte de los artesanos, principalmente de los maestros de esta primera sociedad de carpinteros y anexos, el aprendizaje se daba en la mayor parte a través del aprendizaje del taller, es decir, la jerarquía del maestro del taller. Eso implicaba entrar en un conjunto de estrategias que disponían la lógica de trabajar la jerarquía y aprender a sostener esta relación entre el maestro y el aprendiz. Eso significaba también que el aprendizaje se iba a dar si mientras te lo ibas ganando el derecho a aprender algo más. Y entonces ese cómo se ganaba el derecho implicaba un conjunto de estrategias que los maestros iban a contar. Ahora les voy a contar solo una que otra para no irme demasiado. Pero lo interesante es que los maestros desarrollan casi en todos los casos un conjunto de habilidades especialmente vinculadas a el desarrollo de las herramientas, las clásicas herramientas del carpintero o las herramientas manuales. Pero el caso que más me llamaba la atención es el de las sierras y de las máquinas que tenían los maestros del taller. Si ustedes algún día van a un taller de carpintería que estoy seguro habrán ido, habrán visto que hay muchas máquinas de estas hechas por los mismos maestros. Si algún rato pueden verlo, fíjense que cada máquina es distinta. Empecé a hacer una etnografía de las máquinas que tenían los maestros y en la mayor parte les preguntaban dónde o de dónde copiaron la máquina. Hoy en día toda esta investigación hice una pequeña intro hace un tiempo de volver a hacerme la misma pregunta y ahora ves que los maestros ya usan el YouTube para copiar procesos y eso ha cambiado un poco la lógica de cómo antes se accedía al conocimiento. Pero el proceso del que estoy hablando tenía que ver con maestros, los más antiguos, los que llegaban hasta los 70 años, que habían sido los primeros en copiar máquinas que habían encontrado en las fábricas cuando empezaron a ser maestros que ingresaron a las fábricas. Nombré algunas cosas que eran interesantes. La primera, si pensáramos en el proceso en el cual los carpinteros en Quito empiezan a ingresar a fábricas, es importante nombrar el primer acerradero de Durini y acerraderos Cotopaxi que se crea en 1934. Este acerradero sería clave para entender cómo luego se va a crear esta gran fábrica de la Plegu, de Vinca y todo este proceso paulatino de industrialización de los productos vinculados a la madera. Inicialmente sería esta industrialización, no de todos los muebles como tal, pero sí cómo Durini empezó a definir el material con el que los maestros trabajaban. Por eso ustedes podrán notar que cuando tienen un mueble antiguo, las tablas de los muebles antiguos vienen hasta de 30 centímetros cada una, porque inicialmente Durini los hacía porque habían árboles más grandes también. Ahora ya no hay árboles tan grandes. Y estas tablas también estarían definiendo la forma en que los muebles también estaban elaborados por los maestros y quizás por eso colocaba esta imagen de acá y también el cuerpo de los maestros. Los maestros pasados de esta época, aunque ya eran ancianos, muchos de ellos hablaban de los juegos corporales entre los maestros más viejos, porque los maestros más viejos cargaban grandes maderas porque era como venían los tablones antes, que eran mucho más grandes y el trabajo era mucho más físico. Por eso se hablaba mucho más de esta idea de que el carpintero o el oficio del carpintero era totalmente masculino, porque era mucho de un trabajo físico totalmente entregado al trabajo y esta idea mucho más de masculinidad en sí. Pero volviendo a este punto, Aserraderos Durini y Aserraderos Cotopaxi definen una línea que empieza a establecer lo que luego será un ciclo de paulatina proletarización de los artesanos, inicialmente en la ciudad de Quito. Luego podemos encontrar el Inca que empieza luego a establecer en los años 50 y luego pensamos con la modernización en la ciudad de Quito. Eso está muy ligado y podríamos encontrar cómo van cambiando paulatinamente los gustos sociales, que es un poco lo que decía Erika en su presentación. Cómo van cambiando los gustos y eso va incorporando una lógica que en este caso estaba, de alguna manera, planteado por las fábricas, por la industria, y que por otro lado fue una pauta desde la cual los maestros se iban adaptando. En 1976 se crea el primer grupo grande de muebles, El Bosque, que en realidad no va a influenciar en sí mismo a los carpinteros de oficio porque va a ser más bien una línea de muebles, más bien de línea comercial que en ese tiempo no tendría el mismo PEG, es decir, es línea recta y línea mucho más para las edificaciones, para los edificios que estaban construyendo en la ciudad de Quito. Será en Indesa y a partir del 78 que se empiezan a generar mayores fábricas y que va a coincidir con el periodo neoliberal en el Ecuador cuando hay un proceso muy complejo en el que los maestros van pauperizando sus condiciones. Aquí hay un proceso muy interesante porque es lo que habla Middleton, un investigador norteamericano que haría un ejercicio de 20 años de entrevistas tratando de definir cuáles fueron estos cambios en los 20 años de un conjunto de artesanos, los mismos artesanos, ver cuánto tiempo se mantuvieron los talleres en la ciudad de Quito por estos 15 a 20 años. Una investigación muy interesante haciendo un ejercicio cuantitativo de la cantidad de talleres que había en la ciudad de Quito para los años 80, luego regresar a los 90, luego terminar en el 95 y hasta finales del 2000. Middleton lo que va a encontrar es que inicialmente antes de los 80 e inicios de los 80 ingresan una gran cantidad de maestros a estas pequeñas fábricas que no eran muy grandes del todo para si las pensáramos como las grandes fábricas inglesas pero que ya empiezan a desarrollarse grandes fábricas de muebles en la ciudad de Quito. Pero luego paulatinamente se empieza la estadística que Middleton va leyendo muchos de los talleres artesanales que estaban en la ciudad de Quito van desapareciendo en los años 80 y empiezas a ver una mayor cantidad de crecimiento de estas pequeñas fábricas que vamos encontrando. Pero terminados los años 80 e iniciados los 90 empieza un repunte de talleres artesanales que él llega a leer hasta en un 50% más de los que antes existían. Al hacer el análisis Middleton se da cuenta de que los mismos maestros o se encuentran con que los mismos maestros tenían sus talleres abrieron el nuevo taller y abrieron nuevos talleres algunos todo con un ejercicio también de aprendizaje que era lo que comentaba hace poco. Estas nuevos talleres que abrieron muchos de ellos los abrieron copiando las máquinas que encontraron en las fábricas copiando los procesos de las fábricas pareciera que en estos 10 años de estar en la fábrica estos maestros aprendieron a conocer ciertos procedimientos de los productos seriados y luego los adaptarían en las lógicas propias del taller. Estas máquinas distintas que encontramos por ejemplo en cada uno de los talleres de los más viejos vemos que son adaptadas por ellos mismos algunas herramientas que ellos mismos llegarían a producir y finalmente pensando un poco en esta lógica de cómo el ejercicio de ir de la fábrica al taller y este caso de las herramientas y de las máquinas que permitían definir cómo los maestros fueron adaptándose o tomando los procesos de la fábrica me parecería interesante nombrar un par de temas del aprendizaje en la cultura popular para no correr demasiado. Lo popular no pertenece a un discurso determinado sino a un espacio compartido pero en conflicto en la disputa por la hegemonía cultural según Roe y Shelley dominantes y subalternos no son sujetos colectivos ya constituidos con propiedades intrínsecas sino modos de conflicto que vinculan discursos y prácticas así la cultura popular es un campo que atravesa las distintas clases con varios modos de acceso y en sí negociaciones que se verifican a nivel cultural entre los grupos dominantes y subalternos es una disputa en sí mismo es decir que los maestros hayan ido a las fábricas y luego regresan al espacio del artesanado del taller tenía mucho que ver con esta lógica propia del trabajo informal también pero también con una lógica de agencia y de trabajo sobre su propio tiempo que quizás no alcancé a definirlo mucho pero tiene que ver en cierta medida con el hacer tiempo en los talleres la mayor parte de maestros lo sabemos cuando mandamos a hacer un mueble pues se demoran bastante la pregunta que les hacía a los maestros era ¿qué hacen? ¿y por qué se demoran tanto? cuando haces el ejercicio de quedarte en el taller te das cuenta que algunos están viviendo o están conversando o están haciendo tiempo o se están dando vueltas de cómo hacer esto más rápido o cómo adaptarlo o cómo enseñarle a otro o a otro cómo le invita una chela hay una transacción pero que implica tomarse el tiempo para hacer esa transacción ese tomarse el tiempo es el ejercicio político hay una agencia efectivamente de poder hacer tiempo que tiene mucho que ver con romper la lógica a la que venían acostumbradas a los talleres y finalmente un punto que quizás me queda suelto con los maestros de San Roque tiene que ver con cómo llegué a San Roque inicialmente el primer proceso que empecé a hacer fue con los carpinteros de la sociedad de carpinteros y anexos pensando un poco en esta idea del origen son los primeros son los originarios vienen de una secuencia entonces tenía sentido trabajar en el origen pero un día caminando por la marín me encontré con una sirena voluptuosa que miraba al norte y al sur al mismo tiempo en el sector del palo de la marín hay varios locales donde se venden muebles a precios bastante accesibles entre ellos de esos muebles encontré en una cama que me llamó mucho la atención una cama de una plaza y media su color era caramelo brillante en la cabecera de la cama se encontraba tallada una sirena muy voluptuosa con su pecho descubierto sus escamas estaban pintadas su ojo izquierdo miraba al norte y su ojo derecha miraba al sur lo interesante de esta figura fue el momento en que la encontré pues empezaba a realizar las entrevistas a talladores de la escuela tallerquito que estaba cerca que nos hablaban precisamente de cómo se debe tallar proporcionadamente una figura esta cama no tenía nada de proporciones nada de figuras y además era evidente que miraba a dos lugares al mismo tiempo cuando pregunté a los maestros todos a todo local que tú preguntes quién lo hizo te van a decir que ellos entonces luego hay que ver hasta dónde logras encontrarte con el maestro llegué a San Roque que estaba la distribuidora y encontré Winnie's De Poo Ryan McQueen Hulk Shrek todos o pintados o tallados en las campas entonces ahí hay otra lógica que estaba muy vinculada a un gesto que había en San Roque justo en esta sociedad de carpinteros que era cómo haces que algo se vea bonito más allá de los maestros esta idea de conseguir distinción pero también construir una especie de adaptación que también se daba en la cultura popular estos maestros tenían otra característica que también es muy interesante la idea de construir este espectro de aura también para los muebles que venía desde los maestros más viejos que ellos decían que colocaban una especie de tapetes lo habrán visto alguna vez cajas cubiertas de unos pequeños decorados pegados pues esos maestros son los que se acostumbraban a pegar cajas del mercado y dejarlas decoradas para que se vean bonitas y aprendieron a vender más barato pero siempre dejando que sea o haciendo que sea más bonito para terminar y que tenga un poco de sentido todo lo que estoy diciendo yo intenté hacer metodológicamente no sé si hasta qué punto hay un ejercicio riguroso de ir revisando el contraste son demasiado los carpinteros que podríamos encontrar en la ciudad el ejercicio era un poco más tratar de encontrarme con el relato y a veces con lo que dice propone Ranciere de encontrar la poética del relato para ahí en esa poética ver una política del tiempo del trabajo y del aprendizaje y mucho de lo que trabajé estaba vinculado a la idea de dejarse encontrar con esta política del relato que por eso le llamé a la ponencia y tiene mucho que ver con el trabajo de Silvia Rivera de este periodo cuando ella estaba muy vinculada a los grupos anarquistas bolivianos entre ellos encontraron el trabajo de los anarcos los maestros anarcos libertarios que también había maestros carpinteros maestros artesanos diversos ásteres zapateros donde lo interesante que nombraba Rivera era cómo puedes en el relato reinventar la historia obrera o sea cómo el relato más que un reinventario es ver resignificar o encontrar otras vías para abordar la historia obrera y en este caso un poco el gesto que me ha interesado ver es en este relato de los maestros en esta secuencia de lo cotidiano y de las de la relación con la cultura material cómo puedes resituar el modo en que se desarrolló el trabajo artesanal y de alguna manera la la propia proletarización de los artesanos y cómo existió un sentido de agencia que permitió que estos mismos maestros puedan luego volver a obtener estos espacios en la calle el trabajo informal también como un trabajo de cierta agencia sobre el tiempo y el espacio de los artesanos muchas gracias muchas gracias eso y hasta mañana tener más quito alcaldía metropolitana quito renace